Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, Convocatorias México. Les da la bienvenida a un video más de este, su canal que les comunica y les informa noticias a la brevedad. Les traigo una gran noticia. Les traigo una gran noticia, amigos pensionados del IMSS. Quiero hablarles sobre este nuevo beneficio gratuito para los adultos mayores. Prestar muchísima atención. Esto es de gran interés e importancia para ustedes. Hay que conocer este nuevo beneficio para pensionados del ISTE y del IMSS. Así que tomen notita porque voy a ser directo. No vamos a dar tanto bla, 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 porque ustedes lo piden. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha lanzado un nuevo beneficio gratuito en agosto del 2023, dirigido a queridos beneficiarios, adultos, mayores y jubilados. Este beneficio se ha diseñado con el propósito de facilitarles el acceso a la era digital, particularmente para aquellos que enfrentan dificultades al realizar trámites por internet. Así es. Hablando de estos trámites, quiero hablarles sobre el módulo de trámites digitales. Desde agosto del 2023, los pensionados del IMSS traerán acceso al módulo de trámites digitales para queridos beneficiarios, adultos mayores y jubilados. Esta facilidad estará ubicada dentro de las unidades de medicina familiar en la Ciudad de México. Así, quienes necesiten realizar algún trámite digital relacionado con el IMSS pueden acudir a estos módulos donde recibirán asesoramiento del personal capacitado, eliminando así posibles dudas o confusiones. También, hablando de la protección a los derechos de los pensionados, adicionalmente es esencial mencionar una reciente resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte ha determinado un acto de inconstitucionalidad, el que los bancos mexicanos utilicen el dinero de los pensionados para saldar deudas que los queridos beneficiarios, adultos mayores, mantengan con estas instituciones, ya sea por atrasos en tarjetas de crédito o préstamos pendiente, queridos amigos. Así es. También, por otro lado, esta medida garantiza que a partir del mes de agosto del año 2023, ninguna entidad bancaria tiene la autoridad de usar los fondos de las pensiones para cubrir sus deudas pendientes. Así es. Otorgando una mayor tranquilidad a los jubilados del IMSS y no estar con el pendiente. Ya me va a llegar mi pago, pero pues me va a llegar incompleto, me van a descontar porque debo esto. Amigos, eso se ha terminado. Eso se ha terminado. La deuda obviamente sigue, pero ellos ya no podrán realizar lo que viene siendo esta. Este dinero ya no lo podrán utilizar, sí, para saldar sus deudas de ustedes, amigos beneficiarios. Todavía traemos más información importante a esto. Espero que me apoyes compartiendo la información y suscribiéndote a este canal. Recomienda este canal. Cuídate mucho.